Revelación Record y Jaime Enrique El poeta del amor Va a cantar para esas mentirosas Es fácil dejarme, pero difícil olvidarme Conancaigua tamari, casara xunir kanghi Conancaigua tamari, xa wari xunir kanghi Conancaigua tamari, casara xunir kanghi Conancaigua tamari, xa wari xunir kanghi Grichis kanghi yamari, xunir kanghi yamari Ima ti tu curu kanghi, ima ti pasar kanghi Grichis kanghi yamari, xunir kanghi yamari Ima ti tu curu kanghi, ima ti pasar kanghi Yo parar a verte a ti, eso jamás Nunca ta grichis kanghi, nunca ta humás kanghi Que pasar a xunir nispa, xa wari xunir kanghi yamari Cada recuerdo tuyo siempre vive en mi mente Cada recuerdo tuyo siempre vive presente Cada recuerdo tuyo siempre vive presente Angelito yukilema, ponle sentimiento y sabor Con tu orgullo y vanidades Me dejaste solo, solito Pensando que ibas a encontrar Mejor que yo, eso jamás Koyani marini, yaki ni marini Nakungaita pudini, yasakita pudini Koyani marini, yaki ni marini Nakungaita pudini, yasakita pudini Nyukapiskoyarkani, yukapiskoyarkani Koyangami, yoyaspa Nyukapiskoyarkani, yukapiskoyarkani Koyangami, yoyaspa Nyukapiskoyarkani, yukapiskoyarkani Nyukapiskoyarkani, yukapiskani Cada recuerdo tuyo siempre vive en mi mente Cada recuerdo tuyo siempre vive presente Cada recuerdo tuyo siempre vive en mi mente Cada recuerdo tuyo siempre vive presente Saludos cordiales para la provincia de Bolívar De nada me ha servido De quererte, y amarte Y regresare con mas sentimiento Y regresare con mas sentimiento